Dibujaron un bikini. Con la llegada de los 80, Tree se interesó por el cine, comenzando con el póster de la película Heavy Metal. Además, diseñó a la heroína Tarna, la cual años después sería la portada de las ediciones en VHS y DVD del film. Las publicaciones propias Sirens del 86 y Medusa del 88 fueron las excepciones en una década difícil, También los suizos Krokus contaron con él en el disco Hard Attack de 1988. Su colaboración en la película Willow le metió de lleno en los 90, descubriendo el fecundo mundo de las ilustraciones para cartas de juego. Gary Hughes recuperó a Achilles para el Hard and Heavy, tanto en el disco Return to Evermore de Thin en 2004, como en las portadas de sus dos obras.